Música Allá andamos buscando donde quedan los mordos Allá donde vivían, me volvieron y nos sacaron Música Qué lástima por ustedes, pero si se te queda así, no se puede quedar así Ay, mujercita, ya sabrás que como nos corrieron allá, ya no vamos a poder comer nada de lo que teníamos ayer Sí, viejo, yo sé Pero, ¿qué le vamos a hacer? Mira, a la nieta le tenemos que dar de comer Y a los papás no le mandaron vistos de allá Música Pero quisiera que me llevara a su casa Para conocer a su nieta, a su esposa Y yo veo en qué les ayudo En serio Sí, sí, claro Música 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 Música